Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Valencia 1 Creo que la victoria del Barcelona hoy ha sido justa y el Barça ha sido superior Para mí ha sido clave la recuperación de Jordi Alba y como no, Ansu Fati ¡Qué partidazo del crack canterano! Es letal en el área y también fuera del área El peligro que genera Fati es algo muy difícil de frenar También hay que recordar que Des también hizo un buen partido El lateral americano fue también clave en la victoria y también ha habido momentos que el Barça ha sufrido Es lógico, el Valencia es un gran rival y es normal que el Barcelona ha sufrido en algunos momentos del partido Victoria muy importante, sobre todo de cara a los dos próximos partidos que vienen que van a ser cruciales Primero el de Champions contra el Dinamo que tenemos que ganar por lo civil o por lo criminal y luego en el Clásico en casa también Hay que mejorar, hay que seguir trabajando Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!